Mi Cuba es el personaje que he creado de Pánfilo, que me dio, no sé, esa musa que me dio de crear este personaje. Mi Cuba es mi público, los seguidores que aman mi trabajo. ¡Alabado! Mi Cuba es el humor, mi Cuba son los humoristas que existen en nuestro país. Mi nombre es Luis Silva, soy cubano, vivo en La Habana y tengo un personaje que se llama Pánfilo Epifanio, un personaje que es un viejito, al cual estoy haciendo ahora este viejito de 78 años de edad. Uno dice, este personaje podrá hacer reír, a lo mejor lo que hace es llorar, porque realmente el tema que está tocando es prácticamente para llorar. Pero he tratado de que Pánfilo, esas pequeñas desgracias o esas pequeñas vicisitudes o problemas que tiene siempre o con el pan o con la libreta o con la bodega, con los productos alimenticios, con el bache de la calle. He tratado de siempre enfocarlo de una manera graciosa, de una manera humorística, de una manera que podamos decirle, está sacando este tema a la luz, este problema que tenemos nosotros los cubanos, pero nos estamos riendo. Mima, venga acá un momento para que me ayudes aquí atrás, aquí ya. Hola, 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 hola. Ya casi y ya paño un panfilo de el Epifani. Nosotros los cubanos nos reímos de nuestros problemas, de nuestras necesidades, de nuestras vicisitudes, de nuestras carencias. Tiene la forma de estar contra la pared, apretado hasta lo último con la soga al cuello y es capaz de reírse y de sacar un chiste así de la nada. Me dije que me feite ahora mismo. Pánfilo, entonces, se ha convertido en un personaje también de las noches habaneras. Casi todas las noches de la semana, tengo función en algún que otro centro nocturno de Cuba. Entonces, estamos listos. ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volarse! ¡Vamos! 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 Ya que tenemos la visita, una visita importante. La visita del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Ya le estoy haciendo una cartica para explicarle que trate de pasar por otras calles que no fueron por las que pasó el Papa, ¿no? Porque ya se están arregladas. Y entonces, a ver si coge por 10 de octubre, ¿sabes cómo está 10 de octubre? O sea, que viene en el carro del que es blindado, que le llaman la bestia, el carro. Bueno, yo he visto bache en 10 de octubre, que son bestias. Que se bache y se pone ahí, que venga la bestia. Y el carro, vamos, puede salir llorando. Sí, bueno, 10 de octubre es el municipio que comprobó que existieron los dinosaurios. Están las huellas ahí. Lo que parece que en 10 de octubre los dinosaurios jugaban a la Suiza. Pero bueno, nosotros estamos preparados, ¿eh? Para recibir visitas importantes, porque hace poco tuvimos otra visita importante, que fue la del Papa. El Papa vino a Cuba y tú mirabas La Habana desde arriba, desde un helicóptero, La Habana chiquitica así, y por donde tú vieras las calles negra, por ahí iba a pasar el Papa. Muchachos, el Papa se fue para el Vaticano con todos los zapatos barrancha pa' por. Las dos sotanas que trajo las tuvo que quemar. Con manchas, no, eso ni con gasolina se ha quitado, fíjate eso. Seguir. ¡Vamos, el Papa! ¡Vamos con Panfilo! y es que es un poco difícil levantarlo pero como se trata de ir a jugar béisbol él se levanta, él hace el esfuerzo y dice dale apúrate, corre, los niños eso es ese siempre fue mi sueño estar en un estadio lleno lleno de gente ser pelotero y que de pronto viniera a batrear y dar un honrón y que se cayera aquí abajo cuando estamos perdiendo o cuando hay un piche que está dominando mucho empezamos a decirle cosas a piche empezamos a hacerle alguna monería algo que entonces ellos se molestan y se desconcentra el piche y entonces el otro equipo empieza a discutir entre ellos entonces nosotros vea gozando y le hemos llegado logran desconcentrarlo en Cuba casi todas las empresas casi todos los centros de trabajo casi todas las escuelas tienen su equipo de pelotas la fábrica de cerveza la fábrica de perfumes todas las fábricas tienen su y realmente yo creo que sí que soy un como lo somos todos los que estamos jugando en el equipo de los cómics somos peloteros frustrados que hemos querido que ahora hemos tenido el éxito en un teatro y esta posibilidad de jugar con los cómicos me ha cumplido un poco el sueño ¡Suscríbete! 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 La escena que vamos a firmar aquí en la galería va de que Pánfilo busca una contratación, o sea, un trabajo de custodio para tratar de solventar un poco más económicamente más la situación personal de él. Entonces, en este nuevo rol que va a desempeñar, se va a ver envuelto en algunas situaciones que al final van a dar al traste con su empeño. Luis, tú aquí y Facundo aquí. Tire, Bucó. Tire, pero a dar, pero a dar, pero a dar. Acuérdense, después que les pase por el lado de eso, se quedan sentados conversando, ni firmes ni nada, para que parezca que son vecinos que están hablando. Estoy robando. Vamos, preparados, silencio, acción. Usted quiere que sea lo que yo le diga. Cuando usted vea al director de la galería, usted corrobore su experiencia como jefe de seguridad. ¿Usted tiene algún conocimiento de artes marciales? ¿Artes marciales? No, ninguno. Pero usted ve muchas películas de caras que usted no... Eso es muy fácil, Alfredo, mire, eso es muy fácil. Ahí está. ¡Creamo. Sí, scripture. El teléfono. ¡Creamo. Muchos de los temas que ahora mismo toca Panfe, no se hubieran podido tocar en ningún programa de la televisión cubana y mucho menos humorístico. Los cambios que vienen dándose en Cuba vienen ya de hace algunos años, incluso antes de los siete años que tiene Vivir del Cuento. Vivir del Cuento ha podido tocar todos estos temas de los que hemos hablado, de los problemas de los cubanos, por los mismos cambios que ha tenido el propio país. Vienen nuevos cambios, vienen cambios más grandes. Cada día, cada minuto que pasa, cada cambio que ocurre, es un tema más que le puede dar al programa. Oye, tenemos que hacer silencio, ¿qué es lo que pasa? Vivir del Cuento es otra historia. ¡Otra historia! ¡Gracias! Estando yo en la secundaria, en la escuela, con 12 años, yo era el que en el medio del aula, el maestro dando la clase, y yo soltaba un chiste, se reía todo el mundo, me regañaban. Entonces era un poco eso, el simpático y el gracioso del aula, siempre imitando a los profesores. Y ahí es donde yo me quedo con ese bichito por dentro de que yo puedo hacer reír a mucha gente. El personaje de Panfilo, ese monólogo surgió dentro de los amigos míos de la escuela, como una broma, y entonces ese día nos damos una merienda, que era un pan que estaba en un poco malas condiciones, como casi siempre está el pan cubano, y yo empecé a improvisar con ese pan delante de mis amigos. Y así empecé a burlarme del pan ese, todo el mundo muerto de risa con el pan. El pan, llegó el momento del... Ahora es cuando se puso bueno esto aquí. Buena por aquí. ¿Cómo está la cosa? Tranquilo. Panfilo. Vine a chequear cómo está la situación del pan aquí. Panfilo. Oño, ¿tú ves? ¿Qué es lo que hay? ¿Pero esto es panadería o no? Sí, era panadería. Ah, era panadería. Se está cayendo. Fíjalo, mira. Se van a matar todos ellos aquí. No, 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 pero que no le caiga arriba al pan. Porque no le puede pasar nada al pan. Ay. Panfilo existe por el pan. El culpable es el pan que exista. Es un personaje. El pan, el pan nuestro de cada día, como ustedes saben, bueno, quizás no lo saben en el mundo, cada cubano tiene en su cuota, en su libreta de abastecimiento, pues el derecho a comprar un pan por persona. Es un pan que se oferta a un precio más barato. Puede ser que te puedas comprar otro tipo de pan en otro precio, en otra panadería. Pero bueno, el cubano tiene esa oportunidad, ¿no?, de comprarse este tipo de pan. Pero Panfilo coge mucha lucha con la libreta, con el pan, y que cuánto pesa el pan. Y entonces, ahí es que surge ese personaje. Que yo decía, ¿qué nombre le pongo? ¿Qué nombre le pongo a...? Podía haberse llamado Ruperto, podía haberse llamado José, Mario, en fin. Y yo decía, tiene que ser algo con pan. Y por eso es que le puse Panfilo. Panfilo. Bueno, ahí está. Papi, la niña quiere que te haga una foto. Ponte tú, si no sale, ponte tú. Deja que ya la tire. La cara ahí, ponte ahí para tirar. Ya tengo. Abajo el bloqueo. ¡Seguro! Libretas de abastecimiento. Esta es la verdadera esencia, la verdadera esencia de lo que es Panfilo. Panfilo es un viejito cubano que vive con la libreta de abastecimiento. ¿Qué cosa es la libreta de abastecimiento? Esta es la libreta que está dividida por meses y donde cada cubano tiene su cuota de arroz, de frijoles, de aceite, café, los cigarros, los fósforos, los chícharos, todo tipo de alimentos. El pan, el pan nuestro de cada día, en enero, y cada día esta persona cogió un pan, otro pan, así, todo lo que va cogiendo. Y de hecho, en el mismo programa, en el mismo set, en el decorado de Vivir del Cuento, pues tenemos un cuadro grande que es una libreta de abastecimiento donde Panfilo, en una acción simbólica, como un santo, como una devoción que tiene en una libreta, le coloca siempre un vaso de agua, un vaso espiritual, y Panfilo le pide a la libreta y siempre está rogándole y pidiéndole que lo ayude en tal cosa, en otra, o sea que es un símbolo del programa Vivir del Cuento. Por ejemplo, yo nací en un barrio bien apartado de La Habana, un municipio, el municipio de Arroyo Naranjo, un barrio que tiene cierta pobreza. Era un parque, ahí jugábamos, pelotas, hasta que se hiciera de noche suena, y nosotros mataperreando ahí. fue un barrio donde lo mismo hay jóvenes que no trabajan o jóvenes que no estudian. Se vivía del negocio, de esto, de lo otro, del invento, entonces eso es lo que uno ve, salir de ese barrio y poder estudiar una carrera, estudiar en la universidad y poder ser lo que soy, o sea, fue un reto grande. ¿Hay dinero hecho ahí? Es algo novedoso, es algo novedoso porque no existe en Cuba ese sistema como existe en cualquier país del mundo de que un personaje popular o famoso pues esté siendo la imagen de un producto. Eso en Cuba no se usa mucho. Y creo que es bueno, es un personaje que le gusta a la gente, la gente llega a las cafeterías, el que no lo conoce llega y ve, hey, esto de Pánfilo, pero ¿esto qué será? Nada más por curiosidad lo compra a ver. Yo pienso que este es el inicio de una nueva Cuba, me parece a mí, de que van a venir nuevos productos y nuevos personajes de la televisión, del deporte, que serán la imagen de algún producto. yo vengo aquí, pero bueno, lo que odio es pérdida porque lo que hago es empezar a comer y a comer y a comer y le doy un poco de pérdida al negocio de Pánfilo, pero bueno, si los merengues se llaman como Pánfilo, me los puedo comer. porque él desde niño le gustaba mucho en el círculo infantil hacer poesía o en una asamblea de la cuadra recitar una poesía, o sea, nunca tuvo miedo escénico desde chiquitico. Lo que sí siempre le ha gustado mucho es el chiste, el humor, hacer reír. Me gusta mucho la modestia, pero por dentro no dejo de sentir esa cosita que me enorgullece. Nosotros los cubanos en estos momentos tenemos una gran crisis con el pescado, a pesar de ser una isla rodeada de agua, entonces como tenemos también que a la carnicería nuestra que viene cuando toca venir pescado, a veces no hay pescado y lo que viene es pollo. ¿Y qué pasó? Que hicimos un día un chiste, vinimos a pescar Pánfilo y Chequera y tiramos la vara de pescar en el malecón y cuando sacamos, en vez de sacar un pescado lo que salió fue un pollo. Un pollo, Chequera, pollo con pescado, ¿qué cosa es esto? Pero hasta en el malecón hay pollo. La Habana es esa diversidad de gente, diversidad de de formas de vida, gente que vive bien, gente que vive regular, gente que viene buscando la Habana para vivir mejor. A veces lo encuentro, a veces no, esa mejoría. indudablemente la imagen de Pánfilo es mucho más fuerte al lado de Luis Silva en este caso. Muchachos, ayer Serrano lo dijo en el noticiero, yo vi a Serrano que lo dijo que ya había dos casos de Zika allá en Cuba y los dos casos eran importados, lo dijo Serrano, lo habían importado de afuera, Diegoño, con tantas cosas que hay para importar, no sé, un refrigerador, un televisor, tú a traer el Zika, para que coño. Lo que puede o lo que dice Pánfilo, su crítica social, su sátira social, se ve de una forma y se ve de otra si la digo yo como Luis Silva. Es un personaje correcto, es un personaje honesto, es un personaje humilde, tiene todas las bondades que puede tener un personaje, un personaje muy bueno en todos los sentidos. Entonces, cuando hace una crítica, la gente se lo cree. ¿Ya tiene dos pesos? ¿Ya? ¿Ya peso? ¿De vino? ¿Tomato? ¿Y? ¿De hecho? ¿De hecho? ¿De hecho? Silencio, no miren a cámara, por favor. Vamos, Andy. ¡Acción! No, pues eso es loco, a peso, a peso, a peso, a peso, a peso, a la libra. ¿De lo demás? ¿De lo demás? ¿De lo demás? ¡Mamí, mamí! Pero que ha sido un proceso complejo, el tema de Pánfilo. Pánfilo me ha atrapado mucho al punto de, a veces, ya de tema, de tema médico, de ir a psicólogo, de ir a cuestiones, porque llega un momento en que casi que la vida mía se ha convertido en la de Pánfilo. Tengo que ir al, al ortopédico, a atenderme, porque además, me está afectando la forma de caminar. Ya he llegado un momento a ser Pánfilo, que de vez en cuando hago de Luis Simba. por vivir del cuento y por las familias, pues vamos a celebrar la muerte de la libreta de abastecimiento, que es el capítulo que toca hoy. Más con Equipo Trabajado somos una familia, yo creo que uno de los éxitos del programa es que hemos logrado que todos siempre estemos pensando en un solo objetivo, que el capítulo sea mejor y que cuando vivir del cuento por su vida natural llegue a su fin, quede una relación de amistad, quede una relación familiar. O sea, la cantidad alternativa que tienen los públicos ahora para relacionarse con los medios es increíble y la manera en que se relacionan ahora no tiene nada que ver con un tiempo atrás, con el dividir la computadora, grabar los programas que les gustan. Sin embargo, Vivir del Cuento es un programa que tiene una audiencia de más del 70% y un índice de gusto de más del 90%. Las personas esperan el lunes, vamos a ver qué van a decir hoy. De qué van a hablar, qué tema van a tratar, si no tiene esa dosis de crítica social, los públicos se sienten como decepcionados. este no me gustó mucho, este no estuvo muy fuerte. Nosotros nos fajamos con el día a día ese de hacer cuatro en una semana, incluso estamos grabando y entró una noticia por cualquier día y decimos, esto hay que sumarlo. Nosotros, cuando se estableció la ley de que el cubano podía ya viajar, que tenían la posibilidad de viajar, el lunes se aprobó esa ley y nosotros estábamos saliendo ese lunes con un programa que era la posibilidad de viajar. y entonces esa inmediatez, eso de que el cubano vea que lo que estamos viviendo está en la pantalla. Y es lunes y ahora mismo ya la gente en Cuba están terminando de comer rápido, de tratar de ya estar listos en la casa para sentarse a ver el programa. ¡Gracias! 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 Mi Cuba es mi libreta de abastecimiento que quiero viajar en mi Cuba mi Cuba son todas las cosas que me pasan a mí buenas y malas pero sobre todo mi Cuba es mi gente esta maravilla que está aquí la alegría del cubano el calor del cubano eso es mi Cuba que te parece ¡Gracias!